Gracias a las acciones permanentes de prevención y combate contra el DEN que lleva a cabo la Secretaría de Salud de Michoacán, no se registran defunciones a causa de este padecimiento. De acuerdo con el reporte epidemiológico correspondiente de la semana 42, el municipio de Morelia es la localidad con mayor número de casos con 240 de los 1,758 que se tienen en toda la entidad. Es por ello que en lo que va del año se intensificaron las acciones vectoriales donde se levantaron 97,087 encuestas entomológicas, se realizó la lectura de 225,184 bitrampas, el control larvario de 643,721 casas, la nebulización de 132,742 hectáreas y el rociado intradomiciliario de 109,857 viviendas. Así mismo se sigue exhortando a la población a sumarse a las acciones preventivas que lleva a cabo la institución como el mantener patios limpios, descacharrizar espacios públicos, escuelas o terrenos baldíos y lavar, tapar y voltear botes, cubetas, piletas, envases o recipientes que puedan acumular agua. Informo para Red 113, Javier Magaña.